Hola a todos, ¿qué tal está? Mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquina Literaria y aquí hablo de diferentes temas relacionados a los libros y en esta ocasión estoy con Claudia Ramírez ¡Hola! del canal Crabri Spooks, está en República Dominicana y estoy súper emocionada de que esté aquí y resulta que vamos a hacer un booktack inventado o sea, yo estoy sorprendida, me dijo vamos a grabar el booktack del Príncipe del Sol y yo dije, ¿cuál es ese? no me había enterado de ese booktack sí, para que veas y nada, vamos a comenzar primero que todo me gustaría que tú hablaras brevemente sobre tu libro es mi primogénito, mi primer hijito y pues es una historia que nació en mi corazón es de fantasía porque mi género favorito es la fantasía y nos cuenta la historia del Príncipe Heredero de la Nación del Sol y de sus amigos, más que nada es un libro como mucho de amistad y aunque sea un mundo de ficción y completamente inventado por mí siempre digo que me enfoqué mucho en que los personajes fueran reales para que las personas se pudieran sentir identificados con ellos y no les quiero decir mucho básicamente son dos reinos enemigos que están en tregua, el reino de la luna y la nación del sol y como van descubriendo como misterios y secretos y cosas que era mejor que se quedaran sin descubrir y sí, es como el viaje de los héroes pero me enfoqué mucho en que aprendieran en que crecieran y en que, como dije ya, que el lector se pudiera ver reflejado en ellos personaje más divertido de la historia uy, yo creo que el personaje más divertido de la historia sin duda es Bastian él es un personaje de la nación no, es del reino de la luna él es un personaje del reino de la luna y creo que tiene una personalidad como muy sarcástica y a veces hay como momentos cursos en el libro y él está como para romperlos es como, o sea, no entonces creo que le da como el comic relief no sé cómo se diría en español como los momentos cómicos cuando algo está muy tenso él podría meter algo de cómico romper el hielo, algo así se podría decir ¿como qué? como romper el hielo sí, algo así y no es tanto así o sea, no diría que es un personaje bufón ni gracioso pero en general creo que tiene una personalidad sarcástica y eso lo hace divertido y de hecho es de los personajes favoritos de los lectores la siguiente es frase favorita del Príncipe del Sol vine preparada aquí la tengo tengo varias pero hay una que la gente es que mira primero que nada yo cuando escribí mi libro nunca estaba pensando en tengo que poner frases o sea, metáforas yo jamás pensé en eso yo solamente escribí lo que me saliera al corazón y cuando iba a ser publicado yo estaba de o sea, ni siquiera pensé en una sola frase como inspiradora de metáfora para que el lector diga como oh, la mejor frase yo nunca pensé en eso solamente escribí lo que me salió al corazón y dije nadie va a sorvallar nada a nadie le va a gustar nada qué vergüenza y cuando me decían de Clau, ¿cuál es tu frase favorita? yo me quedaba como o sea, es que todo a mí me gusta todo lo que escribí pero nunca pensé como esta frase va a ser la frase pero después los lectores empezaron a compartirme sus frases favoritas y yo fui dando cuenta de que o sea, yo escribí esto y no me di cuenta de que lo había escrito o sea, obvio sí pero nunca pensé como esta va a ser la frase jamás pensé en eso entonces los lectores me las han ido compartiendo y se siente bien bonito y una de las que más ha gustado que a mí también me gusta mucho porque creo que es uno de los mensajes principales que quise transmitir en el libro es esta si el universo es tan infinito y aún así yo estoy aquí para descubrirlo tiene que ser porque mi existencia es importante y esto wow y esto porque muchas veces pensamos que somos una pieza muy pequeñita en el universo que es tan grande y a veces nos cuestionamos mucho como ¿cuál es mi propósito en la vida? ¿qué vine a hacer yo aquí? ni siquiera soy importante soy una cosita chiquita en este universo tan grande y eso nos hace sentir insignificantes entonces yo lo quiero ver como al revés de que no, o sea, si el universo es tan grande y aún así tú estás aquí es porque eres importante entonces más o menos ese es un mensaje que doy en el libro y esa frase como que lo refleja bien y dije vaya y me gusta me gustó también está cool personaje más parecido a ti no hice a ningún personaje basándome en mí realmente pero creo que sí le puse como un poquito de mí a cada uno de ellos o sea, porque yo también soy una persona con miedos con inseguridades con deseos con motivaciones y creo que sí creo que cada uno de los protagonistas por lo menos tiene como un pedacito chiquito de mí y sin embargo no creo que ninguno se parezca a mí pero cuando mis papás leyeron el libro ¿por qué lo leyeron? yo me estaba muriendo de los nervios cuando mi papá lo leyó mi mamá yo sabía que lo iba a leer pero cuando mi papá lo leyó yo estaba como ay, ¿por qué? sí, sí, sí y él me dijo que Emil, el protagonista se parecía mucho a mí y yo estaba como no y me dijo sí, por eso y por eso y por eso no les quiero decir todo porque me gustaría que conocieran a mi personaje pero cuando mi papá me dijo eso me quedé como sí, es cierto pero yo no me di cuenta y sin embargo no creo que seamos iguales en personalidad pero sí le puso muchas cosas de mí sin darme cuenta la siguiente es ¿con cuál te identificas más? ¿con la nación del sol o el reino de la luna? esto es muy fácil obviamente con el reino de la luna porque yo no duermo y las personas en el reino de la luna en la noche es su día o sea, en la noche ellos hacen sus actividades cotidianas y duermen en el día y yo sería así o sea, así soy ya en la vida real en la noche estoy como ¡wow! y en el día, todo el día tengo sueño entonces yo creo que me desenvolvería mejor en el reino de la luna si pudieras convertir a uno de tus personajes en carne y hueso ¿cuál sería? ¡ay! ¡ay! no sé, mis hijos a todos este pero ¿cómo? ¿para qué? para que sea tu amigo para que sea mi amigo tal vez tal vez ay, no sé es que los amo a todos o sea, yo de verdad los quiero mucho a todos tal vez a Ezra o tal vez a Elion yo creo que podrían ser ellos aunque tal quiero a todos también quiero a Emil ¡ay! no no sé no los conoces pero yo los amo no, yo no los conozco yo los amo a todos mis hijitos también en mi libro salen pegasos tal vez podría convertir a un pegaso en carne y hueso y ya tendría un pegaso mascota exactamente tú a ver, por lo que te he dicho ¿te gustaría más vivir en la nación del sol o en el reino de la luna? en el sol en el sol en el reino de la luna oye yo muermo mucho a la noche bueno aquí tenemos a alguien de la nación del sol sí, del sol siempre el sol siempre el día siempre brilla exacto, exacto ¿y con cuál canción describirías el libro? ok yo aquí tengo le estaba diciendo que tengo un playlist de 18 canciones como para cada momento del libro y cada personaje pero hay dos canciones que creo que engloban muy bien toda la esencia del libro y la primera es Saturn o sea, como de Saturno de Sleeping At Last porque también habla del universo y de cómo el simple hecho de existir ya es maravilloso entonces yo siempre que me sentía como sin inspiración escuchaba esa canción y era como ya puedo escribir otra vez entonces esa canción es una gran inspiración y creo que engloba muy bien lo que yo quise decir en el libro y también hay una que se llama Something Wild que es de Lindsay Sterling no sé si la conozcan es como youtuber violinista no bueno, es una youtuber violinista ahorita se las voy a enseñar es una youtuber violinista muy talentosa y ya empezó a sacar como sus propias canciones y esta habla de pues también de que a veces tenemos muchos miedos pero que pues si queremos podemos enfrentarlos y superarlos y que pues que al final o sea, vas buscando tu camino para encontrar como tu casa no sé, cosas así dice cosas bien bonitas y cuando la escuché dije ay, siento que es como el viaje de mis hijos y es muy bonita y esa la escuché después de terminar el libro pero una persona que lo leyó me dijo esto me recordó de Príncipe del Sol y la escuché y fue de wow y se hizo una canción como oficial de mi playlist entonces voy a poner el link del Spotify ¿verdad? sí está el playlist claro que sí lo voy a poner aquí debajo muchas gracias Claudia de verdad esos días han sido maravillosos sí, hemos compartido mucho ha estado increíble espero que regreses aquí a República Dominicana y que vayan a México sí, tenemos que ir a México ¿verdad? vamos a Monterrey y Guadalajara sí, vayan a la película y nos vamos a Monterrey sí espero que tengas muchos éxitos con tu libro y que lleguen más ejemplares aquí a República Dominicana para que más personas lo puedan disfrutar muchas gracias por estar en mi canal si les gustó el video por favor denle me gusta compártelo y suscríbanse aquí así que bye bye miniatura super cute sí